Cuando dicen que están en investigaciones, pueden haber otras posibilidades, ¿no? Pueden haber. El Instituto de Ciencias Forenses es el que va a determinar la causa de la muerte. Muy triste y muy lamentable lo que ha ocurrido en las últimas horas, ya que han encontrado sin vida al primo de nada más y nada menos que Residente Calle 13, la persona que estamos viendo en pantalla, que es Alejandro Santiago C. Quiero decirte que tenemos todos los detalles. Primero vamos a ver qué ha sido lo que han dicho los noticieros y segundo que todo lo que han dicho las autoridades. Y lo tenemos aquí y dice así. Fue encontrado sin vida en el interior de su automóvil Alejandro Santiago Cien, primo del rapero René Pérez, Residente, quien era productor de vídeos musicales y ganador de un premio Grammy. De acuerdo a reportes publicados por los periódicos puertorriqueños, Santiago Ciena, quien tenía 44 años, había grabado varios vídeos para Calle 13. Era dueño de la empresa Crema Batida Films. Según la policía, Santiago Ciena llegó solo a una estación de gasolina en su vehículo Toyota MR2, color amarillo, y se estacionó frente a uno de los depósitos de gasolina y nunca se bajó del automóvil. Los empleados llamaron a la policía al ver que éste no respondía. El periódico El Vocero informa que un día antes del incidente, un familiar lo había acompañado al hospital porque padecía de asma crónica y se sentía mal. Como reseña, escena fue trabajada con el agente Héctor Díaz Rivera de la División de Servicios Técnicos, el cual tomó 67 fotos, luego de verificar el cuerpo sin vida. El mismo no presentaba ningún signo de que le hubieran hecho algo. El fiscal Santiago Acosta preparó la boleta para el levantamiento del cadáver. Esto es lo único que sabemos y ahora veremos lo que han dicho los agentes policiales. Muchísima atención. Cuando dicen que están en investigaciones, pueden haber otras posibilidades, ¿no? Pueden haber. El Instituto de Ciencias Forenses es el que va a determinar la causa de la muerte. Le pregunto, ¿ustedes chequearon las cámaras de seguridad del garaje de gasolina? ¿Cómo este caballero llegó a ese vehículo o cómo este vehículo también llegó al garaje de gasolina? Aparentemente a las 7 de la mañana es que hay un anónimo y alerta la policía y los patrulleros pasan al lugar y cotejan, el caballero ahí que ya está sin vida, pero la cajera alega que como muchas personas se detienen en ese garaje de gasolina, pues ella pensó que era una persona más que estaba detenida allí. ¿Ella vio? ¿Ella vio cuando llegó? Alegadamente. ¿Y no hubo nadie que llegara con él ni se fuera del vehículo? Alegadamente él llegó solo y estuvo en el vehículo, en su interior. Se hizo el protocolo correspondiente. No obstante, vamos a esperar que el Instituto de Ciencia Forense determine la causa de la muerte de los SISO. ¿Qué piensas de todo esto? Como tú estás viendo, este caso está siendo investigado. ¿Qué opinas? Déjame tu respuesta abajo en la cajita de comentarios. No olvides darle like a este vídeo, compartirlo y suscribirte. Más nada, te me cuidas, bendiciones y éxito. Reggaetón Festival Concert. Compra tu ticket ya. El mayor evento de reggaetón que se va a dar en Zepperhurst, Florida. Este increíble festival tiene fecha el 19 de noviembre de 2022. Y tiene artistas como John Chimi, Mark Impara, Pacho Antifeca, Alberto Style, Polaco, Speedy, Frankie Boy, Indio Pancho, Camaleon y muchos más. Fuera de cartel tiene artistas también como los Forex y nada más y nada menos que J. King y Maxi Man. Tengo que decirte que la venta de taquillas es en everbright.com. Lo estarás viendo en pantalla y tienes precios desde 35 dólares hasta el más VIP que tiene, pues un costo de 500 dólares. No te quedes sin tu ticket para este increíble evento en Zepperhiles, Florida. 19 de noviembre, Reggaetón Festival Concert. Si eres amante de lo urbano tienes que caerle para allá sí o sí. Compra tu entrada ya. Tienes todo lo que necesitas abajo en la descripción. De DJs te espera nada más y nada menos que Nico Canadá y DJ Creepy entre otros. Te esperamos allí. Ya puedes comprar tus Jordan a un precio de locos. Estamos hablando de un precio súper rebajado en Zapas Online Store. Tienes todos los modelos de Jordan disponibles con una calidad triple A. Los envíos son totalmente gratuitos y envían al mundo entero. Haz tu compra hoy mismo y no esperes más. Tienes todo lo que necesitas abajo en la descripción. Zapas Online Store. Un lugar de confianza donde comprar tus nuevas zapas.